En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La paz esté con todos vosotros. Hermanos, antes de celebrar los sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Oremos. Amén. 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 porque ha visitado a su pueblo. Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su unigénito. Todo el que cree en él tiene vida eterna. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Aquel día al atardecer dijo Jesús a sus discípulos, vamos a la otra orilla. Dejando a la gente, se lo llevaron en barca, como estaba. Otras barcas lo acompañaban. Se levantó una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca hasta casi llenarla de agua. Él estaba en la popa, dormido sobre un cabezal. Le despertaron diciéndole Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Se puso en pie, increpó al viento y dijo al mar Silencio, enmudece. El viento cesó y vino una gran calma. Él les dijo ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Se llenaron de miedo y se decían unos a otros ¿Pero quién es este? Hasta el viento y el mar lo obedecen. Palabra del Señor. Las dos lecturas de hoy giran en torno a la fe. En la primera lectura, el autor de la carta, después de haber expuesto cómo el sacerdocio de Cristo es superior al de la antigua alianza y es un sacerdocio eterno por el cual, en virtud del único sacrificio de la cruz de su propia inmolación como víctima pues es fuente de salvación para cuantos creen en él se dirige directamente a los lectores de su carta alentándoles a la fe con el ejemplo de fe de los antiguos empezando por el ejemplo de Abraham y el Evangelio claramente dice ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis fe? Yo quisiera subrayar os lo he dicho muchas veces pero me importa mucho decirlo porque creo que en nuestra cultura la fe se concibe muy fácilmente como una colección de creencias y creencias que se contraponen constantemente a lo que parece o se nos ofrece siempre como el único terreno sólido que es el de la ciencia el conocimiento humano de la creación tiene su solidez pero esa solidez tiene también sus límites en cuanto a la fe no son creencias que cada uno pudiera adherirse a ellas y como colgarse a ellas y dice yo ya tengo fe la fe es la pertenencia a una historia una historia que empieza con la creación o si queréis con Abraham porque en la creación hay indicios constantes permanentes en todo que nos orientan hacia el misterio no digo hacia Jesucristo quien conoce ya a Jesucristo lee en esos indicios un signo de Jesucristo pero quien no lo conoce no los puede leer pero todo en la creación todo todo desde una hoja de árbol por poner el ejemplo hasta el animalito más pequeño hasta la inmensidad de nuestro corazón nos orienta hacia un misterio misterio que se ha desvelado sin dejar de ser misterio desvelado sin eliminar de nosotros ni la razón ni la libertad pero se ha desvelado en Jesucristo Jesucristo es la luz del mundo que brilla y que orienta que orienta nuestras vidas en medio de las tormentas de este mundo yo sé que es muy fácil aplicar el Evangelio y diciéndole Señor estamos viviendo una tormenta pues que pase la tormenta y los signos del Evangelio pasa lo mismo Señor tú curaste al ciego de nacimiento curaste curame a mí y esa oración que es legítima no puede ser nuestra última oración nuestra última oración tiene que ser siempre la de Getsemaní Señor si es posible que pase este cáliz pero no se haga mi voluntad sino la tuya porque paradójicamente en el cáliz de la tribulación del sufrimiento de la prueba pues el conocimiento de Dios crece la experiencia de Dios crece y uno conoce más al Señor y uno aprende pues eso a no confiar simplemente en la seguridad que nos dan las cosas de este mundo y a no utilizar a Dios para garantizarnos esa seguridad porque en ese mismo momento estamos dejando de reconocer de reconocer a Dios queremos nosotros ser dioses dioses de nuestra vida dueños de la creación dueños de la tierra dueños de de la historia ¿no? y y no lo somos no lo somos y y a veces son las pruebas casi siempre son las pruebas son las dificultades por las que pasa nuestra fe las que hacen las que nos provocan a la fe más verdadera pero eso no es una cuestión no es todo una operación mental eso es lo que yo quiero subrayar que no es una operación mental que nosotros hacemos con nosotros mismos para convencernos seguiríamos en la visión que tiene nuestra sociedad de lo que es creer de lo que es la fe la fe es adherirse adherirse a Jesús que va en la barca aunque parezca que está dormido la fe es adherirse al cuerpo de Jesús y al pueblo y al pueblo de Jesús y y en esa adherencia incluso en los momentos de prueba uno ve crecer la propia vida y ese crecimiento de la propia vida de la propia humanidad es es la verdadera prueba de la fe en el siglo II había un 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 cristiano al que le preguntaban los paganos dinos dinos como es tu Dios dinos como es tu Dios y quién es el Dios en que crees tú y y él decía mostradme vosotros qué tipo de hombres sois vosotros y yo os mostraré por el tipo de hombres que somos quién es nuestro Dios es decir la es la pertenencia los frutos que produce la fe en la vida la que habla con más elocuencia que ninguna otra cosa de quién es nuestro Dios de un Dios que es amor que no sólo tiene sentimientos de amor sino que es es amor y del cual participa todo amor verdadero que pueda darse en nuestra vida y que nos enseña que el secreto de esta vida es es justamente ese amor en estos días yo sé que se incita mucho a a una cosa que se llama la resiliencia que es a ser duros a resistir cueste lo que cueste a a una especie de fortaleza sin a veces sin humanidad como si fuéramos de acero es verdad que la fortaleza hace falta pero la fortaleza tiene también su origen en la certeza del suelo que uno pisa que repito es el señor que va en nuestra barca esa es nuestra esa es nuestra roca esa es nuestra firmeza y y apoyados en ese suelo pues también el reconocimiento tan importante o más que la resiliencia o que la fortaleza es el reconocimiento de nuestra debilidad señor mi fe me permite darme cuenta de que soy frágil de que soy débil reconocerlo sin pasar vergüenza por ello y buscar ayuda y pedir ayuda y en esa petición de ayuda estamos más cerca de Dios y más cerca de la verdad de lo que somos que si pretendemos sencillamente a toda costa situarnos por encima de las dificultades por encima del mundo por encima de la historia alguien a quien yo aprecio mucho como pensador tiene un artículo escrito ya hace 20 o 30 años que decía la salud está en la pertenencia es decir no hay nada más insalubre que no pertenecer no hay nada más desgraciado que la soledad no hay nada más contrario y más más afín al enemigo de la naturaleza humana es decir más afín a Satán que el que el que el cozarnos nosotros mismos en nuestra soledad por lo tanto y es paradójico porque en la soledad nosotros a veces queremos sentirnos seguros porque no tenemos pues ya está las cosas no protestan a diferencia de las personas o no se quejan o no son difíciles y queremos un mundo seguro alrededor nuestro y al final ahí nos perdemos y y perdiéndonos lo dijo el Señor en el Evangelio el que el que quiera proteger su vida la perderá y el que de alguna manera dé su vida y la derroche pues pues la encontrará esa es la misma paradoja de la fe nos fiamos del Señor y eso produce frutos de humanidad bellos buenos produce alegría produce sencillez verdad queremos asegurarnos en nosotros mismos y nuestra el resultado es una una soledad muy triste que el Señor nos conceda crecer en la fe como el centurión decimos Señor creemos pero aumenta nuestra fe y especialmente en este tiempo y aumenta nuestra capacidad de salir de nosotros mismos para ir en busca del otro de los otros de quienes nos pueden tender la mano y ayudarnos porque nos necesitamos y necesitamos sobre todo tu presencia pero tu presencia está en las personas que tú pones a nuestro lado le presentamos al Señor nuestras súplicas por la iglesia acechada por el misterio del mal para que confiando humildemente en María experimente cada día la luz de la presencia de Dios roguemos al Señor te rogamos óyenos por el Papa Francisco por nuestro obispo Javier y por todos los pastores de la iglesia para que confirmados en la fe puedan guiar al pueblo cristiano por el camino de los mandamientos roguemos al Señor te rogamos óyenos por los pobres y los que sufren para que experimentando el misterio de la cruz sientan también la presencia cercana y maternal de María madre nuestra roguemos al Señor te rogamos óyenos por las familias para que guarden íntegro el sentido cristiano de la vida y resuelvan en el amor los problemas que surgen entre padres e hijos roguemos al Señor te rogamos óyenos por los jóvenes para que busquen la verdad con corazón libre y puro asumiendo las dificultades que conlleva la fidelidad al evangelio roguemos al Señor te rogamos óyenos oremos al Señor por intercesión de la Virgen María y de todos los santos por los que han muerto por esta epidemia y por todos los difuntos de nuestras familias para que puedan gozar de la eterna bienaventuranza roguemos al Señor te rogamos óyenos escucha Padre Santo nuestras oraciones que hoy te presentamos de modo singular por intercesión de la Virgen María Madre de Jesucristo nuestro Señor bendito seas Señor Dios del Universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros pan de vida bendito seas por siempre Señor bendito seas Señor Dios del Universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos él será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre Señor orad hermanos para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso orad hermanos este sacrificio para la vida y la vida para nuestro bien y de todos los santos recibe Señor las oraciones de tu pueblo junto con la ofrenda de este sacrificio para que por la intercesión de Santa María la madre de tu hijo no quede frustrado ningún buen deseo ni petición alguna sin respuesta por Jesucristo nuestro Señor el Señor el Señor esté con vosotros y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar y proclamar las maravillas en la perfección de tus santos y al conmemorar a la bienaventurada Virgen María exaltar especialmente tu generosidad inspirándonos en su mismo cántico de alabanza en verdad has hecho obras grandes en favor de todos los pueblos y has mantenido tu misericordia de generación en generación cuando al mirar la humildad de tu esclava por ella nos diste al autor de la salvación humana Jesucristo hijo tuyo y Señor nuestro por él los coros de los ángeles adoran tu gloria eternamente gozosos en tu presencia permítenos asociarnos a sus voces cantando con ellos tu alabanza santus 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 dominus deus abao plenis un cheliet terra gloria tua osana in excelsis beneditus vi benit in nomine domini osana in excelsis santo eres en verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó pan dándote gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomad y bebed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados haced esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el espíritu santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco conmigo indigno siervo tuyo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llévala a su perfección por la caridad acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítelos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José su esposo los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre omnipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos con la alegría de sabernos hijos de Dios nos dirigimos a nuestro Padre común con la oración que el mismo Jesús nos ha enseñado todos juntos Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males Señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo el poder la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles la paz os dejo mi paz os doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos que la paz del Señor esté siempre con todos vosotros nos damos la paz como nos es posible darnosla en este tiempo agnus Dei este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme pensaba yo que no es solo que el Señor va con nosotros en la barca se hace uno con nosotros va con nosotros en todo instante de la vida en nosotros y no solo con nosotros amén y no solo Oremos. Robustecidos con el alimento del cielo, haz, Señor, que te sirvamos con una vida santa, a ejemplo de Santa María la Virgen, y que con ella proclamemos tu grandeza con alabanzas sinceras. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Salve, Regina, Mater Misericordiae, Vita Dulce Do, Espes Nostra Salve. A te clamamos, exules filie ve, a te suspiramos, llementes et flentes, y nac lacrimarum vale. Ella ergo, advocata nostra, y los tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Jesu, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exilium ostende. Que tengáis un sábado y un fin de semana lleno del Señor, podéis ir en paz. Gracias. 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 Gracias.